El rey y la granja. En busca de la cena navideña. Capítulo 9. De regreso a casa. Realizado y diseñado por. Alex Noblecilla Laguna. Perú, 2014. Capítulo 9. Narración. Es de noche, está nevando, hay luna llena y el rey junto a los demás llegan en caballos al frente de una cueva. Concejal Marcos. Esos piratas delincuentes, nos dejaron muy lejos del castillo. Rey Felipe. ¿Y qué esperabas? Son piratas, y si nos dejaban cerca, podían ser capturados y colgados por otros reinos. Escolta Jafet. Recuerde que es un pirata muy buscado por varios lugares del mundo. Concejal Marcos. Qué bueno que nuestros caballos ya nos estabas esperando desde hace tiempo. Rey Felipe. Fue muy buena idea que el señor de aquella tienda los haya enviado hasta acá. Escolta Jaime. Con esta tormenta no podremos avanzar. Concejal Marcos. Maldita tormenta se interpone en nuestro camino y tan cerca que estamos de nuestro hogar. Rey Felipe. No comas ansias Marcos, un par horas o días no harán mucho la diferencia. Escolta Fernando. Jaime tiene razón, mejor entremos a ese lugar que preciso para descansar. Concejal Marcos. No sé ustedes pero, este lugar me da muy mala espina, mejor avancemos hacia el castillo. Rey Felipe. Tranquilo concejal, relájese que ya estamos prácticamente en casa. Narración. Todos bajan de sus caballos y entran a la cueva, el rey enciende una antorcha viendo dibujos en las cuevas. Rey Felipe. Miren esto. Concejal Marcos. ¿Qué es lo que sucede su majestad? Rey Felipe. Son pinturas muy antiguas. Pintor Donatello. Son unos dibujos demasiado antiguos, deben de ser pinturas rupestres. Rey Felipe. Tal vez de las primeras civilizaciones humanas. Narración. Los escoltas están amarrando a los caballos mientras el rey sigue pasando su antorcha por las pinturas encontrándose con el rostro de un oso. Pintor Donatello. Por el tono de los colores, estas pinturas deben tener más de mil años. Rey Felipe. ¿Pero qué tenemos aquí? Esto sí que es una buena pintura. Concejal Marcos. ¿A cuál te refieres? Narración. El concejal junto con el pintor alumbran hacia el rey quedándose congelados. Rey Felipe. ¿Pueden ver este cuadro? Miren, está hecho hasta en tercera dimensión. Pintor Donatello asustado. Mi, mi, mi rey, eso no es un cuadro. Rey Felipe. No te ofendas amigo mío pero déjame decirte que hay mejores artistas que tú. Concejal Marcos. No mi rey lo, lo, lo que dice Donatello es verdad. Narración. El rey toca el rostro del oso y el pintor sale disparado, el rey observa los colmillos del oso. Rey Felipe. ¿Por qué te ha cambiado la voz Donatello? ¡Oh, que me late que es verdad lo que me acabas de decir! Concejal Marcos asustado. Mi rey no se asuste, o de lo contrario lo va a asesinar. Rey Felipe. Donatello ya se fue corriendo ¿verdad? Narración. El oso se levanta y ruge, dejando frío al rey al igual que al concejal, los escoltas observan hacia la cueva. Concejal Marcos temblando. Yo también lo haría pero mis piernas no reaccionan. Escolta Fernando. ¿Qué fue eso? Escolta Adriano. Se escuchó como un rugido. Rey Felipe. Más vale aquí corrió que aquí. Murió. Narración. El rey sale corriendo rápidamente dejando al concejal mientras el oso se dirige a él. Concejal Marcos. No. A mí no. Comete al rey. Narración. El oso los persigue, el concejal se desmaya, el oso lo huele, hace un gesto con su rostro y le echa un poco de tierra con una garra y sale de la cueva pero afuera lo esperan todos armados, el rey saca su espada. Rey Felipe. Ahora verás por habernos asustado, a la carga. Narración. El oso da un fuerte rugido, pero tres escoltas le enseñan antorchas con fuego. Rey Felipe. Más te vale que no le hayas hecho ningún daño a mi amigo, de lo contrario te convertiré en un tapiz de sala. Narración. El oso se levanta y da un fuerte rugido pero las antorchas asustan al oso haciendo que salga huyendo del lugar. Escolta Jaime. Se asustó, ese oso ya no vendrá a este lugar por algunos días. Rey Felipe. No vi ningún rastro de sangre en su hocico al oso. Pintor Donatello. Veré cómo se encuentra el concejal. Narración. Donatello entra a la cueva encontrando al concejal en el suelo temblando. Pintor Donatello. ¿Se encuentra bien concejal? Concejal Marcos. ¿Ya se fue el oso? Pintor Donatello. Si ya se fue. Concejal Marcos. ¿Ya se comió al rey? Pintor Donatello. Descuide, que el rey y los demás estamos bien. Concejal Marcos. Ay Jesús. Jesús 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 Jesús. Hubiera querido que se coma a ese cachetón carañata. Pintor Donatello. Voy a ser como que no escuche eso. Narración. El rey junto a los demás entran a la cueva.